Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo la noticia el día de hoy señores. Ojo, este es un spoiler, eh. Así que si no deseas que te joda lo que te joda el juego, que te moleste el juego, por favor, no oigas lo que voy a decir, ¿ok? Así que gracias. Y a los que les vale madre, a los que no les importa, bueno pues, escuchen esto. Señores, se ha descubierto uno de los jefes finales de Resident Evil 6. Lo que ven en la imagen no es el jefe final, ¿ok? Aclarando, no es lo que hay ahí. Así que les voy a comentar un poquito. Desde la ESRB, que es la que regula prácticamente qué juegos son para mayores de edad y cuáles no. Por el caso, la ESRB, ¿ok? Es lo que clasifica, ¿no? Qué tipo de juegos son para adultos y menores, ¿no? Bueno, pues, la web de calificación por edades ha revelado uno de los enemigos finales a los que tendremos que hacer frente en el esperado Resident Evil 6. Que llegará durante el mes de octubre en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Este enemigo final es una araña en la que su mitad superior es una mujer desnuda. Según los detalles de la ESRB, este jefe final femenino es un híbrido aracno-humano completamente desnudo, pero al que no se le ve ninguna parte del cuerpo en su total desnudez. Uno de sus ataques es agarrar al enemigo entre sus piernas mientras ésta se acaricia sus propios pechos. Parece que su muerte será dolorosa, pues la ESRB también añade que uno de los monstruos morirá entre aspas de un ventilador cuando el jugador la empuje. Bueno, eso es prácticamente un spoiler de lo que sería un monstruo de Resident Evil 6. No hay imágenes aún, pero ya sabemos que uno de los monstruos va a ser mitad mujer, mitad araña, completamente desnuda. Le vamos a ver las tetas, eso sí, y mientras los ataque ella se va a agarrar los pechos. Así que me despido, Fitdux activa, like favoritos, comenta y lo repito, esto fue un spoiler, lo dije al inicio, lo puse en el título, así que no te enojes. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima gamers. Chau. Chau. Chau.